Un penthouse en la mejor zona de Trujillo, cenas entre restaurantes top del Perú como Central, Enrique Abanto Gourmet y Amor a Mar, vacaciones en las mejores playas e islas de Europa, ropa y accesorios de las marcas internacionales más reconocidas como Gucci, Leonisa, Louis Vuitton y Tiffany, son algunos de los lujos de Ivana Iturbe, la hermosa esposa de Beto da Silva. Siendo una de las parejas más sólidas en el ámbito nacional y sin duda alguna una a las más queridas por todos sus seguidores, el delantero de la Universidad César Vallejo y la bella modelo peruana han generado un gran vínculo en los últimos años y testigo de ellos son las diversas publicaciones e historias que comparten en sus respectivas redes sociales en donde por cierto reciben el más sincero cariño de todos sus fans. Por este motivo es que muy a menudo muestran la forma en que viven, los destinos turísticos a los que normalmente viajan cuando tienen días libres en sus labores, que están de vacaciones y disfrutan al máximo a su pequeña hija y de los familiares quienes los acompañan para así recargar energías o despejarse un poco de la rutina que los mantiene ocupados en otros temas. A raíz de que Beto da Silva dejó a Alianza Lima para arribar al plantel de la César Vallejo, se mudó a Trujillo con toda su familia para seguir contando con ese apoyo que cualquier futbolista necesita. Por ello es que ahora cuentan con un departamento de primera generación en el centro de la ciudad, almuerzan y cenan en los mejores restaurantes criollos y marinos de la zona y gustan de grandes excentricidades en cuanto a lo vestimenta y calzado que utilizan en su día a día. Quizá para algunos sería un valor muy alto el contar con estas bondades pero la pareja ha sabido adjudicarse una gran fortuna de miles de dólares a lo largo de los últimos años. Y es que el hecho de que Beto da Silva perciba un salario de 20 mil dólares en Trujillo le permite gozar de una muy buena estadía al lado de su esposa e hija. En distintas oportunidades se le ha visto en destinos paradisiacos europeos como París, Venecia, Santorini, Madrid y Barcelona, por lo que ya es conocido que le atrae mucho a disfrutar en gran medida al lado de los suyos. Mientras que Ivana Iturbe tampoco se queda atrás ya que no solo ha gozado el salario de su esposo sino que también se ha conocido su trabajo en el modelaje, en distintas pasarelas nacionales e internacionales. Gracias a su belleza y a distintas aptitudes ha podido generar varios miles de dólares en los últimos años y así lo hace notar en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook. Además en los más recientes meses ha estado ligada al mundo televisivo participando en distintos programas del mediodía en los que ha sabido destacarse de gran manera realizando distintas entrevistas y notas periodísticas a reconocidos artistas peruanos, lo que genera muy buenas reacciones entre todos sus seguidores que muy a menudo le demuestran todo su cariño y diversos mensajes de felicitaciones por todo lo que viene logrando en su vida. Mientras que en el aspecto futbolístico, Beto da Silva viene preparándose a todo ritmo en los entrenamientos de la Universidad César Vallejo para estar al tope de su rendimiento de cara a lograr cosas importantes en la Liga 1, por lo que los hinchas trujillanos esperan volver a verlo brillar en el campo como lo hizo en sus inicios. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocieron los lujos de la esposa y Beto da Silva? Delemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.